... Muchas gracias, con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores. Sin duda vengo a hablar a favor de este punto de acuerdo, porque si bien es cierto que se ha avanzado enormemente en la atención a las niñas y niños jornaleros, todavía falta mucho por hacer. El dictamen da cuenta de cómo entrogan la atención a los jornaleros agrícolas pajas, paga inclusive becas a todos estos menores para que continúen sus estudios, es una forma de compensarlos, para sacarlos, si se vale la expresión, para que salgan del campo de la labor peligrosa y que, como cualquier otro niño, puedan atender sus derechos, puedan gozar el derecho a la educación y al esparcimiento. El dictamen nos menciona que para este año serán más de 600.000 los menores que contarán con un apoyo, y bueno, pues esto es de reconocerse, esto es de aplaudirse. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, y es por ello que con gusto nos sumamos a este punto de acuerdo para que tanto la Secretaría de Trabajo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brindan un informe formalizado en este tema. Y con mucho respeto, desde esta tribuna, le pido al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en esta evaluación de vulnerabilidad, desde luego que también contenga la vulnerabilidad jurídica en la cual se encuentran todos estos jornaleros agrícolas, sobre todo las niñas, los niños, los adolescentes. Y es también un momento propicio para exhortar de manera muy respetuosa al Congreso de la Unión y de manera muy particular al llamado Diputado 501 a que ya no secuestre la reforma laboral que tanta falta hace en nuestro país y sobre todo la reforma laboral en materia de atención a los grupos vulnerables. Es muy lamentable que por la cobardía o la falta de argumentos para debatir el tema sindical, tampoco le entren al tema de atender a los grupos vulnerables. Hay reformas ya planteadas por los distintos grupos parlamentarios que han buscado proteger de mejor manera, sobre todo al grupo que hoy nos convoca, que son los jornaleros agrícolas. Hemos ya puesto la propuesta, está en la mesa y los invito a que la levantamos. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.